Pa, 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 pa. No está bien. No está bien, no está bien. Por suerte. Somos los Beach Boys uruguayos. Es que esto nos pone como locos. Miren como pierdo. Ahí lo van a ver. No juegues más tu plato. Sos buen. ¿Y saben qué voy a hacer mañana? Porque lo eligieron, la gente miren que divino cómo se ve. Néstor, matambre a la pizza. Opa. Y vos le tenías ganas. ¿Patambre a la pizza? Sí. Ya sé. Y Marito hace poco cuando dice el matambre Dijo, lo tengo ganas Para en la rotativa Juanpi, un amigo personal Cumple 13 años ¿A quién le tengo que mandar yo? Un beso a Juanpi de toda la calle Un beso a Juanpi Y yo le tengo que mandar a quién? A Joaquín Que nos está mirando y está en verdad Y empezó a reírse con nosotros Arriba, Juanjo ¿Quién más? Para los que se están quejando De que no estamos ganando nada Un saludo a la selección olímpica de Argentina Que hoy no pudo con Honduras Ya se fue también Muy bien, nosotros nos tenemos que ir volando Diciéndoles que mañana, hasta la misma hora Este mismo canal hay muchísimos días a día ¡Juntos a vos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!